Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy de camino para retirar a mi invitada del día de hoy. Me va a acompañar en el Carpool para Ciencia en la Vida Cotidiana, Luisa Maldonado. La verdad es que agradezco muchísimo a Luisa y a todos los equipos de comunicación que aceptó la invitación para compartir este Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Tengo ya punto de encuentro, punto final, en donde dejarla. Me ha dado exactamente una hora de tiempo. Y nada, como es costumbre, hay que llegar puntuales a retirar a los invitados de este Carpool. Y nada, pues, adelante. Gracias a todas y a todos por seguirnos aquí en el canal de Ciencia en la Vida Cotidiana. ¿Estamos ahí? ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Ciencia en la Vida Cotidiana. Cuéntame, ¿dónde naciste? Bueno, gracias, Pablo. Qué chévere iniciativa. Me encanta. No es fácil ir conversando en el auto, pero... Hace cuenta que las cámaras no están... Sí, vamos despacito, ¿no? Sí, sí, despacito. Yo más decía por el tema de seguridad, porque de ahí me encanta ir conversando. No, no, dale, dale. Bueno, yo soy... Yo soy cayambeña de nacimiento. ¡Oh, qué pleno! Sí, pero cuando ya estás en Quito, naces donde quieras. Quiteña por adopción, entonces. Quiteña por adopción. Yo llegué a Quito a los siete años de edad. ¿Ya? Y tuve la suerte de vivir en todos los lugares de Quito. Primero en Tumbaco, en el valle de Tumbaco, imagínate, a los siete años, te hablo del 77. ¡Oh, mira! Eso era un huerto. Totalmente un huerto. No es la locura que es ahora, claro. No, no, podías entrar a las propiedades de todos, ¿no? De los vecinos, ¿no? Claro que sí, a comer guavas, aguacates, zapotes, mangos. ¡Oh, qué maravilla! De todo, súper lindo, las calles empedradas, lavábamos la ropa en la quebrada. No me digas. Me dañaban los ojos de agua. Claro, es otra vida tan diferente. Súper chévere. Además tenía una bicicleta, además que era sin frenos. Me divertía full. Frenabas con el zapato. Sí, sí, sí. Y desde adelante estaba suelto el tornillo, entonces era todo, todo una aventura. ¡Qué chévere! ¿Dónde estudiaste la escuela, el colegio? Por el trabajo de mi mami, estudié en varias escuelas. Primero en Cayambe, en la Crespo Toral, Remigio Crespo Toral. Ahí estuve desde primer grado hasta segundo y medio, que luego mami salió a Tumbaco. Estudié en la Víctor Manuel Pene Herrera, en el centro de Tumbaco, en el casco colonial. ¡Oh, mira! Sí. Me encantaba subirme al campanario que existe hasta ahora, además, con mi hermano, que le adoro. Y luego mamá, como todo buen chagra, pensaba que hay que salir a Quito a estudiar para mejorar las condiciones de vida de sus hijos, ¿no? Correcto. Entonces, mi mami tuvo una casita en el Covite del Pueblo, y ella pensaba que nosotros deberíamos vivir ahí, debíamos vivir ahí. Y entonces me inscribió en la Escuela República de Italia, en la Rumiñahui. ¡Wow! Imagínate. Entonces yo me trasladaba de Tumbaco a la Rumiñahui, salí cinco y media de Tumbaco todos los días, el último año de escolaridad. Ajá. Luego, al colegio, estuve en el grandioso María Ángela Hidrobo. Ok. Estudié ahí hasta el tercer curso. ¿Qué color es el uniforme del hidrobo? Bomberita. Bomberita. Rojo. 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 Rojo, sí. Después estudié un medio año en el Benito Juárez, en el sur de Quito. Ok. Y finalmente terminé de graduarme como bachiller en Ciencias de la Educación y luego profesora normalista en el Instituto Normal Superior Jaime Roltoza Aguilera. Gran instituto. Que luego fue fusionado por el Manuel Acalizares. Claro, el Manuel Acalizares. De los pocos normalistas que habían, el Manuel, el Montalvo y el Jaime Roltoza. Entonces mi primera profesión es ser profesora normalista. Ok. Para subir a Quito por aquí, ¿no? Derecha, sí. ¿Cómo recuerdas del Quito de esos años? Dice, veo que te has movido mucho, que has estado en Tumbaco y por todos los lados, pero el Quito de esos años, ¿cómo lo recuerdas? Increíble. Bueno, Tumbaco, un huerto completo. Completo, ¿no? Total. Después vivimos, salimos a los 11 años, salí a los 11, 12 años a vivir en San Sebastián. ¡No me digas! En el pleno centro histórico. ¡Qué pleno barrio San Sebastián! En la Borrero y Loja, ahí, Maldonado Borrero y Loja. ¿Ya? Sí, yo tenía tres frentes. Frente a la iglesia de San Sebastián. Hermoso, toda mi adolescencia, toda mi adolescencia ahí. ¡Qué pasada ya! Hasta los 18 años. Entonces el centro histórico prácticamente era mi casa. Le viste cómo se fue transformando la llegada de Trole y todo. Claro, eso fue una transformación impresionante. Pero lo que era antes el Mercado San Francisco, como quien sube al Tejar, ¿no? Lo que ahora es una bonita plaza. El Boulevard 24 de Mayo no existía. No existía, claro. No, ahí tenías, bueno, era un área no muy agradable. Sí, era más o menos un poco. En la Loja, es increíble, pero había un montón de escuelas y colegios. ¿En la Loja? Sí, en la Loja. Muchos, muchos, muchos. Bueno, la Loma, Santo Domingo, la Ronda, que no estaba revitalizada como hoy. No, no estaba. Estaba ahí un poco abandonada, era un poco peligrosa en ese tiempo. Pero yo caminaba hasta, o sea, me iba al colegio muchas veces, regresaba del colegio muchas de las veces a pie. Hasta las 6 de diciembre. ¿Ya? Sin ningún problema. Tranquila. Chicas de 15 años, sin ningún lío. O sea, la inseguridad ha cambiado. Mucho. Te iba a preguntar algo. ¿Viste alguna vez pasar algún rosario de la aurora de la Virgen Dolorosa en abril? Cristial, claro que sí, pero había otra cosa que me encantaba, me fascinaba. Tenía un amigo que vivía en la 5 de junio y él trabajaba en una panadería. No, pero hornos, ahí en la 5 de junio, hornos reales, no de estos que hay ahora, sino hornos de leña. Y él bajaba a las 5 de la mañana con una tremenda canasta sobre la cabeza. No me digas. Y como yo limpiaba los polvos de los escritorios, porque mi mami fue conserje de escuela, entonces yo vivía en la escuela desde agosto. De ahí viene la parte normalista, capaz que viste. Tal vez, pero la verdad mi mamá eligió la carrera. No fui yo. Entonces yo a las 5 y media estaba ya limpiando los polvos de los escritorios de todos, ¿no? De todas las aulas y me colgaba de la ventana, pasaba a mi amigo y me regalaba pan calientito. No me digas, qué lujo. Eso era espectacular. Eso sí es un lujo total. Silvaba, yo me colgaba en la ventana y me lanzaba dos panes. Era todos los días. Bello, bello. ¿En qué universidad estudiaste? A ver, luego de San Sebastián fuimos a vivir en la Kennedy, ahí en la escuela Francisco Lord. Sí, Francisco Lord se llamaba, Juan Francisco Lord. Justo, justo al lado del mercado, ¿no? Yo seguí una tecnología luego. Soy tecnóloga en desarrollo personal y social. En el Instituto Crecer, sí, es fantástico, es maravillosa carrera. Decía justo la rectora Yolita Suárez, a la cual le tengo mucho cariño, decía, es una carrera que te va a hacer gente, va a sacar lo mejor de vos. Vas a tener un montón de herramientas, sobre todo para desarrollar la inteligencia emocional y tener súper lindas relaciones y vas a tener profesión. Y efectivamente esa fue mi segunda carrera. Y mi tercera carrera fue ya siendo concejala. Terminé mi licenciatura en gestión para el desarrollo local sostenible en la Universidad Politécnica Salesiana. ¡Qué pleno! Sí. ¡Qué pleno! Hasta ahí llegué, Dios. En cuanto al estudio formal. Es bastante. Bueno, ¿y cómo empieza la vida laboral de Luisa Maldonado? Bueno, yo fui madre joven, madre joven, madre adolescente. Tengo dos hijas maravillosas, Bersabet y Belén. Tengo tres nietos, nietas. Dos nietas, una de 15 años, que es divina, bella, como la abuela, muy guapa. El segundo, Alexis, es increíble, impresionantemente bello, brillante. Y Julieta, Julieta que es inquieta, muy proactiva, muy linda, les adoro a mis nietos. Entonces, como fui madre joven, también fui abuela joven, ¿no? Entonces, yo a los 19 años ya era mamá. ¿A los 19 años? A los 19 ya era mamá. ¡Guau! Sí, de dos nenas. Entonces, mi mami lo que hizo fue regalarme en ese tiempo 20 mil sucres. Y me dijo, verás mi vida, ya eres mamá, ya tienes profesión, porque claro, ya era maestra. Por supuesto. Y me dijo, lo que tienes que hacer es ingresar a una cooperativa, porque la solidaridad y la organización van a hacer que llegues a tener tu vivienda como yo lo hice. Porque mi madre, claro, fue parte de la cooperativa de vivienda Comité del Pueblo. Claro. Y así tuvo su casita ella, pues, a través de la organización. Entonces, nos dio esta cantidad de dinero por igual a los cuatro hijos. Nosotros somos tres mujeres y un varón. Ya. Mi hermano que emigró y ahora está en Estados Unidos. Entonces, claro, nos contaron que había en el sur de Quito una organización que se estaba formando. Y fuimos parte de esa organización, la cual realmente hizo lo que es Luis ahora, ¿no? Ingresé en el año 89, 90, a mis 19 años, a fundar la Asociación de Cooperativas Múltiples de Quito Solidaridad. Oh, qué interesante. Sí. Que fue aglutinar a la gente al calor de la necesidad de la vivienda. Por supuesto. De la tierra, ¿no? Pero luego surgieron un montón de otras necesidades, porque cuando luchas por la vivienda, definitivamente eso es el inicio y no el final. Claro. Porque luego ves que la gente necesita trabajo, necesita educación, necesita salud. Y claro, esto hablando de tiempos neoliberales, para entender, ¿no? Políticas neoliberales. Por supuesto. Que eran complejas, porque no tenías acceso casi a nada en ese tiempo, los 90. Los 90, claro. Recuerda tú, fue duro. 80, 90 fue lo más duro, ¿no? Así es. Y al final de los 90 nos cambiaron de moneda y tanta cosa. Sí, fue tenaz. Entonces, ¿qué otro instrumento tenías si no la organización social? La ayuda mutua, la solidaridad para salir adelante. Por supuesto. Cuando no tienes recursos materiales, pero tienes inteligencia, creatividad, trabajo, organización, objetivos claros, mecanismos, estrategias, pues, bestial. Y claro, eso transformó mi propia vida, la de mi comunidad y de miles de familias. Oh, claro. Desde los 90 hasta el 2006, nosotros pudimos, entre muchos compañeros, construir alrededor de 5 mil viviendas de interés social. No me digas. Sí, como tres o cuatro barrios, digamos. A punta de trabajo de ustedes. Trabajo comunitario, totalmente autogestionario. Qué maravilla. Pero con una excelente relación con los gobiernos locales. ¿Dónde están esas 5 mil viviendas? En Quitumbe. Está un poquito regado. Villa Solidaridad es la una. Ahí son 1,700 viviendas. Es nuestra primera etapa donde aprendimos muchísimo. Seguro. ¿Habrá sido un proceso? Sí, como por ejemplo, que no tenías normativa para hablar de urbanizaciones de interés social progresivo. No me digas. Porque estaba solamente... La urbanización era como para gente que tiene recursos. Y era medio lógico. ¿Por qué? Porque si tú te planteas hacer una urbanización, requieres permisos, autorizaciones, requieres obras preliminares como dotar de agua, luz, vías, alcantarillado. Entonces, claro, el constructor presenta el plan al municipio, dice yo voy a hacer estas obras una vez que está aprobado y luego construyo la casa y vendo. Pero ¿cómo haces eso desde la organización social? Estaba prohibido. Prohibido en el sentido de que no tenías esos capitales para hacer. Entonces, fue iniciativa nuestra presentarle al municipio de ese entonces. Te hablo de la Alcaldía Paz, después Maguad, Sevilla. Le propusimos que nosotros queríamos hacer urbanización porque nos merecemos tener todo. Por supuesto. ¿No? Pero que sea progresivo. Entonces, ¿cuál era la diferencia con la otra? De que nos permitan hacer las obras de urbanización en 10 años. Ah, o sea, no es que ya debías tener todo listo para poder... No, pero que te aprueben el plan. Que te aprueben los planos. Claro, de tal forma que definías claramente vías, espacios verdes, todo lo que requiere una organización para vivir con dignidad. Y las personas ya tenían propiedad, o sea, había una escritura, registra... Éramos propietarios del macrolote. Ok. Y no había que individualizar a propósito porque, claro, la gente lo que quiere es, tire piola, como se conoce, déme el lotecito y hago lo que puede. Y nosotros decíamos, no, 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 tenemos que vivir de otra forma. O sea, se puede vivir de otra forma. Hay cómo. Hay cómo. Entonces, por un lado, algunos politiqueros, concejales de ese tiempo nos decían... Que nunca falta. Tire, tire piola, haga no más. Y la gente también nos presionaba, sí, déjennos no más el terreno. Entonces, nosotros en la mitad decíamos a los unos y a los otros no. Queremos proponer algo diferente para el sector popular. Claro, por supuesto. Y lo logramos. Qué alegría. Entonces, la primera etapa, Villa Solidaridad, fue nuestro aprendizaje. Pudimos hacer esto, pero no llegamos a la construcción de vivienda en términos un poco más estéticos, digamos. Pero está ahí y está planificado y tienen todo y eso. Fíjate que donde está Villa Solidaridad ahora, cuando llegamos nosotros, habían barrios que tenían 20, 30 años de existencia y no tenían los servicios básicos. Nosotros lo logramos... 30 años de existencia. Nosotros lo logramos en 6 años. Claro. En 6 años. ¿Por qué? Porque además planteamos este método que te digo, que nació con nosotros, lo que se llama la co-gestión. Co-gestión. La comunidad gestiona y el municipio apoya. Co-gestión. Qué maravilla. Sí, y logramos además... Realmente es del aparato público apoyando a la gente. Como se debe. Qué maravilla. Como tiene que hacer. Y rebajas un montón de costos. Claro. Después pasamos a Quitumbe. Recordarás tú tal vez lo que planteó Paz en su tiempo. Plan Ciudad, Quitumbe. Claro. Había todo un plan hermosísimo, pero que lamentablemente también de nuevo, estas políticas populistas... O sea, le metieron mano de mala forma. Le metieron mano de mala forma, pero nosotros como organización le dijimos en ese entonces ya al alcalde de Sevilla, que confió en nosotros, véndanos una propiedad que queremos hacer este plan de vivienda. Ya. Y nos vendió, le vendió a la cooperativa. Sí. Y ahora ahí tenemos alrededor de 700 viviendas construidas, van a llegar a ser mil. Pero la bendición de ese espacio fue que bordeaba a la propiedad dos quebradas. La quebrada Ortega y la quebrada Elcalde. Ok. Entonces, cuando llegamos dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Todo dirigente popular de ese momento, cuando veía una quebrada, o lo convertían cloaca, basurero, o relleno y hacía una cancha de fútbol. Nosotros dijimos, no, no, vamos a recuperar esta quebrada y ahora es un parque ecológico hermosísimo. Hay que... Esto está frente a la terminal terrestre. Hay que conocer. Sí. A la nueva de Quitumbe. A la nueva de Quitumbe. Claro. Claro. Entonces, de ahí se inspiró la alcaldía de Moncayo. Fue el señor Vallejo, se creó Vida para Quito. Ya estamos en el año 2000. Efectivamente. Porque la primera década de Luisa en solidaridad fue esto, ¿no? De los 89 al 99, haciendo Visa Solidaridad. Ahí, en cambio, generamos otro tipo de cooperativas. La unidad educativa autogestionaria de solidaridad cooperativa que existe hasta ahora. ¿Qué pasaba ya? Sí, y creamos cooperativas de educación, de servicios de salud, de ahorro y crédito, de comercialización, de vivienda, de producción de alimentos, de producción de materiales, de construcción. Porque veíamos que la gente, el momento de ahorrar para la vivienda, no tenía de dónde. Y nos dimos cuenta que necesitábamos generar espacios de trabajo y creamos cooperativas de trabajo, ¿no? Entonces, se generó alrededor de unos 300 puestos estables de trabajo. Esa fue la década, así, ¿no? Completa. Claro. Y luego, ya en el 2000, cruzamos a Quitumbe y ahí sí pudimos construir vivienda. Oye, qué pasada, Luisa. Y la recuperación de quebradas que te comento. Vamos, lleguemos ahora, al 2022. ¿Cómo es que Luisa Maldonado, qué le motiva a Luisa Maldonado? ¿Qué le impulsa a Luisa Maldonado a decir, ok, candidata para la alcaldía de Quito? ¿Qué es lo que te lleva a estar ahí? Es mi segunda vez, ¿no? Sí, yo sé que es tu segunda vez. La primera vez gané, dice un montón de gente. Y bueno, quedamos en un segundo gran lugar. Mi motivación anterior era plasmar todas estas cosas que nosotros logramos hacer para bien de la ciudad, porque vemos que hay algunas cosas que no se toman en serio, como es la microeconomía y cómo poder potenciar la microeconomía desde la organización social, desde la economía solidaria, desde el sistema cooperativo, la recuperación de quebradas, un sinnúmero de cosas. Era como la motivación así, bien potente. Pero ahora la motivación es la indignación, Pablo. Ya. Creo que estás igual de indignado como yo. Mira, estuvimos en pandemia resguardados en casa, pero soñábamos el día con salir a la ciudad, ¿verdad? ¿Y a qué? A disfrutarla, pues. Porque como para qué está la ciudad y además tenemos una ciudad tan, tan hermosa que a mí me encanta, pero me encanta caminar por la ciudad, por el centro histórico, chupándome un helado, además de esos cremositos que son súper antiguos ahí, de San Blas, que te cuestan además 50 centavos, pero es imposible. Ya no puedes disfrutar la ciudad. Está difícil. Entonces, eso da indignación, eso no le ha pasado a Quito nunca, tanta inseguridad, tanto abandono, está fea, está sucia, está desordenada, está abandonada. Y la gente, y la gente está súper, súper triste. Se ha elevado los niveles de suicidio, estamos llenos de deudas, el subempleo está por las nubes, el desempleo, lo propio. Entonces, hay un desconcierto, un desazón, una cosa impresionante. Entonces, no, digo, hay que jugar esto, hay que plantear iniciativas. Más que planes, Pablo, yo planteo soluciones. Luisa, aquí se me viene una pregunta dentro de las que tenía ahí estructurada en la cabeza. ¿Será que las autoridades actuales o las anteriores no ven los problemas que tiene Quito, que no terminan de hacer nada? Sí los ven, pero no les importa. No, no les importa. No, no, aquí hay que dolerse, hay que dolerse. Viven en su mundo, viven en su mundo, en su agenda política. Mira, mira, Pablo, lo que ha pasado es que los últimos políticos, y te digo sinceramente desde el 2010, debe ser, la agenda de ciudad se ha puesto en segundo plano y la primera agenda que se ha puesto en primer plano es la agenda del político. Eso es tremendo. Eso es muy fuerte. Porque es, o sea, es una desvirtualización total, ¿verdad? Claro. Claro. Están usando a la ciudad para trampolín político. La mayoría ha mirado a Carondelet como una opción. Y te digo, del mismo alcalde Barrera, que para mí un buen alcalde, trabajador, yo creo que honesto, en fin. Sin embargo, él quería ser el sucesor, ¿no?, de Carondelet. Y entonces, en vez de poner toditita la plata en los barrios populares que tienen un atraso de 40 y 50 años, ahí hay una segregación histórica porque la ciudad fue construida hacia el norte y no hacia el sur, y por eso es que el sur está como está. En vez de poner la plata ahí, puso en la Ruta Viva para decir, yo soy el alcalde que tiene una talla de estadista. La Ruta Viva y Collas, ¿no? La Ruta Viva, es una cosa gigante que no tenía todavía sentido de ser. Y mira, entonces, ¿por qué? Porque su agenda política estaba primerita. Es mi agenda. Luego llega el señor Rodas, que entra con el 60% de aprobación y ya se veía presidencial, además, el que le bajó al más duro y nos quedó. Qué lástima, ¿no? O sea, es para ver si después me lanzo a presidente. Exacto. La ciudad que, bueno, gracias, me votaron y chao, nos vemos. Pero me vale, exacto. Y lo mismo el señor Yunda. Qué dolor. Recuerda tú que aparentemente era el mejor alcalde de Latinoamérica por el tema de la pandemia. Ya. Ya se veía presidenciable. Lo mismo. Entonces, ahora hay que ver quién quiere ser alcalde o alcaldesa. En serio. Porque la ciudad requiere una atención al 100%, a tiempo completo. Porque estas administraciones la han destrozado a la ciudad. Antes éramos referente. Los maestros de la educación municipal asesoraban en otros lados. La gestión municipal asesoraban en todas las ciudades del Ecuador. En América Latina éramos ejemplo. Hoy es deprimente. Es una vergüenza todo lo que estamos pasando. Vamos pensando en los ejes de tu propuesta para nosotros los quiteños, Luisa. Hablemos primero del ambiente. ¿Cómo nos aseguraremos nosotros los quiteños que vamos a tener agua de aquí a 10, 20, 30, 40, 50 años? ¿Cuánto crees que nos interesa a nosotros tratar las aguas urbanas, las aguas residuales? Proyecto Vindobona. El tema de los exiliados del INGES tan lleno. ¿Se los sigue votando? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propuesta para esta parte ambiental? Me encanta que me preguntes cuál es mi visión. Mi visión de ciudad es integral, Pablo. ¿Qué? Y tiene tres dimensiones. La visión ambiental, la visión cultural y la visión física. Creo que la visión física se ha hecho ya un montón. Es decir, todo lo que es edificación, edificación, tenemos mucho. No quiero decir con esto que no haya más obras que hacer. Sí hay cosas que hacer. Pero a eso es como que nos hemos dedicado, ¿verdad? La visión cultural es una importantísima visión. Ahí tengo una pregunta de unos amigos artistas que ya te la voy a decir. Ya, bestial, pero mira. Pero hablo no solo desde las artes cuando hablo de cultura. Yo creo que tenemos un reto importante en este nuevo periodo. Hay que cambiar el chip totalmente. Y ahí voy al tema ambiental. Cuando tú me preguntas cómo vamos a garantizar el agua para el futuro, eso es cambiar de chip. Y eso es cultural. Total. Porque primerito la política tiene que ser de cómo estoy consumiendo el agua. ¿Conozco o no conozco las fuentes? ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene el agua de chip? ¿De quiénes estamos afectando? Estoy sacando del oriente y llevo la contaminación a occidente porque los ríos llevan las aguas contaminadas hacia el mar. Claro. El río Esmeraldas está contaminado, hecho pedazos. Pero ¿de dónde viene? Viene de la mica, del atacazo, de papayacta, etcétera. ¿Pero qué pasa con esas fuentes? ¿Son renovables? ¿No? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto estamos consumiendo? Y te digo que la ciudad de Quito consume cualquier cantidad. ¿Consumimos agua sin nido? La que mayor consume los recursos naturales de todo el país. ¿Sí? Y por eso también generamos una cantidad inmensa, además de mala basura. Esas sí son malas noticias. Sí. Entonces, la primera propuesta es un cambio cultural. Pero claro, la gente si no está informada, ¿cómo modifica su comportamiento? Por supuesto. Entonces, hay que hacerle notar que estamos afectando a otros cantones. Por ejemplo, la provincia del Napo. Se acercaron recién nomás, creo que son cuatro o cinco alcaldes de la provincia del Napo, a decir qué pasó. Ahí tenemos un convenio firmado con el MAPS para poder nosotros mejorar nuestras condiciones de vida. Se tenía que compensar con obras, no se ha cumplido. Ellos ahora están planteando que se pague en efectivo por lo que nosotros estamos consumiendo el agua. Claro, ya me parece correcto. Yo haría lo mismo si fuese representante de ese sector. Haría lo mismo. Entonces, que la gente nuestra sepa que estamos consumiendo agua, que no es nuestra, por así decirlo, territorialmente hablando. Ok, claro. Claro. Pero luego el consumo, el consumo del agua. Entonces, hay que entrar fuertemente a la campaña de usar de mejor manera el agua. Y ahí es con los guaguas, ¿no? Es como tu hija. Sí, los niños de la escuelita, los colegios. Eso es tenaz. Claro. Yo recuerdo mi nieta, mi nieta, la primera que te comentaba cuando era chiquita, me decía, abuelita, pásame papel higiénico para el baño. Entonces, yo le decía, mi amor, coge y date unas vueltitas y ya. Y me dijo, no, abuelita, son cuatro cuadraditos, nada más. Ah, no me digas nada. Por, dice, porque eso nos dijeron en la escuela, que son cuatro cuadraditos para no contaminar el planeta, el ambiente. Qué importante. Entonces, dije, no, pues es la educación con los guaguas, porque los guaguas te obligan a que seas coherente, que seas consecuente. No te estás quejando de que aquí hay el calentamiento global y tal, pero en la casa desperdicias el agua, utilizas malos recursos. Lavas el carro a media hora. Claro, te duchas cantando todas las canciones que se te ocurren. O sea, no, no hay tal, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar mucho con eso. Y lo otro, mira, si yo vengo de 10 años de Minga seguidos, limpiando quebradas, imagínate esta alcaldesa lo que va a hacer. Ya lo tienes claro. Ya lo tienes claro. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. Claro, hay que recoger las aguas estas residuales que hacen tanto daño a nuestros ríos. Cada vez que hacemos, no fluyen el baño. Claro, y llevar a lo que tú planteas a Vindobona. Pero antes de eso, yo digo, sueño, Pablo, ojalá tus ojos y los míos volvamos a ver las aguas del Machangara limpias. Confiemos, Luisa. Sí, porque mira, si vas al sur, a la quebrada de Caupicho, si vas a la Villaflor ahí detrás del colegio Benito Juárez, vas a ver lavanderías donde la gente lavaba la ropa. Se bañaba. Yo me bañaba en la quebrada de Tumbaco. Yo te cuento, es en serio. Era lo más chévere, porque empezamos a jugar con ñaño, terminábamos mojados, y ahí nos agarraba mi mamá a bañarse. Porque también tengo que decirte que en los 70 que llegué, no había agua potable en Tumbaco. Entonces cogíamos agua del pozo para la comida y para bañarse en la quebrada. Entonces mi relación con las quebradas es tenaz. Además, mamá que decía, lleva de la quebrada el zambo, coge el zambo para el almuerzo, lleva los berros. Nos colgábamos en los árboles de Capulí. El árbol patrimonial de Quito, uno de los árboles es el Capulí. Pero ¿dónde ves ya? Hay pocos, ¿no? Encuentras Tilo, encuentras la Chilca, encuentras hasta los carrizos para las cometas. Mira, ahí nomás está. Los Cixis, claro. Exacto. Entonces nos tenemos que volver a reconciliar con nuestras quebradas de Quito. Con el ambiente, claro. Y no para darles mucha bola, digo yo, a los españoles que vinieron y dijeron, o ciudad española en los Andes. Entonces había que rellenar todo para hacer una cuadrícula, para creer que estamos en la madre patria. ¿Qué fue lo que hicieron con las quebradas? ¿Te fijas en el centro histórico? En el centro histórico, claro. Que es ahí donde se asentó después del colegio jesuita. Ajá, ajá. Y la iglesia del sagrario. El sagrario está debajo de la quebrada. Claro, era quebrada. Claro, claro que sí. Entonces tengo clarísimo lo que hay que hacer. Ahora, Vindobona. Mira, yo creo que Vindobona tiene un problema. Y es que al municipio no le alcanza la plata para invertir. Ese proyecto cuesta casi mil millones o un poco más de mil millones. Es casi la mitad del metro, ¿no? Entonces, es de locos. ¿Qué tienes que plantearte ahí? Y aliarte con la empresa privada. Ya. No queda de otra. Pero hay un antecedente que hay que resolver. Y que es que en la ley tenemos que hacer un cambio en esta ley de recursos hídricos. Tienen que permitir lo que se llama la cultura del financiamiento ambiental. Es decir, para que se pueda hacer esta alianza público-privado. Porque ahora no es posible. Claro, porque si no el privado te va a querer cobrar por cada metro cúbico de agua tratado. Claro, entonces siempre el Estado tendrá que garantizar eso como un derecho. Pero el recurso, la plata, es lo que hace falta. Por supuesto. Ahora yo te digo, ¿por qué no han hecho antes? Yo me pregunto a veces lo mismo. Hablan, 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 bla, bla, bla. Y llegan y no hacen. Exactamente. Mira, como concejala, como estuve 10 años de concejala. Yo pude darme cuenta cómo secuestraron a un alcalde. Algunos concejales. Oh, no me digas. Entonces hay muchos intereses, chantajes. No eran todos a una. No, no, no. Todos por la ciudad. No, no, no. Politiquería contra la alcalde. Pero más que eso. Porque son chantajes, porque entonces quieres que vayan tus amigos, tus empresas, tu no sé qué. Eso es grave. Los panas. Eso se llama corrupción. Total. Claro. Entonces, claro, no avanza y no avanza y no avanza las cosas que hay que hacer, porque hay una intromisión ahí muy, muy fea de alguna gente. El alcalde Roda sufrió de eso. Yo sé que el alcalde Ayunda también. Y no solo de eso, porque hasta le votaron, ¿no? ¿Qué habría ahí? ¿Cuáles serían esos intereses? Entonces, fíjate, aquí viene un primer mensaje que me va quedando en la cabeza. No solo, o sea, vamos a elegir alcalde, pero también tenemos que pensar mucho en los concejales que van a formar ese consejo de equipo. Sí, pero hay una cosa que es mucho más potente, Pablo. Y eso es una propuesta que hago sinceramente a la ciudadanía. Y es que el modelo de gestión actual yo lo voy a eliminar. No sirve. Es permeable la construcción. Es una cosota enorme. E impide el control ciudadano y la participación ciudadana. Ok. Viniendo de participar como he participado. Por supuesto. Imagínate, o sea, mi esencia es ser cooperativista. Y eso dice cooperar. Más cabezas piensan mejor que una. Más manos hacen mejor las cosas. La participación ciudadana va a ser la base de nuestro modelo de gestión. Aquí lo que me acabas de comentar me viene una de mis preguntas a la cabeza, Luis. Llegas a alcaldesa de Quito, 2023. No tengo claro cuántos cargos de libre disponibilidad o remoción tiene el alcalde. No sé, pensemos 500 cargos. 200. 200. Sí. Vale. Por ahí va. ¿Cómo haces para nombrar a esas personas? ¿Son 200 panas? ¿Para ponerles ahí en las gerencias municipales, en las direcciones? ¿O cómo buscas el perfil de esas personas que van a estar ahí? Súper buena tu pregunta. ¿Y qué les pedirías a esas personas? Súper buena tu pregunta. Primero, mira, vamos como cerca de 23 mil funcionarios. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es bajar ese modelo de gestión que no sirve para nada. Porque yo te pregunto, Pablo, ¿tú crees que está funcionando bien el municipio? Ay, tengo yo mis reparos ahí, Luis. Sí, 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 sí. Yo que lo vi desde la parte de emprendedor que ya te iba a preguntar eso, no tengo mis reparos. Ya, entonces, ese modelo de gestión simplemente no sirve, no sirve. Lamentablemente lo planteó, lo planteó más breve, digo lamentablemente porque es un error, y era su secretario de planificación, Pavel Muñoz. No sirve. No, es enorme, ahí tienes unas 12 secretarías que no son entidades rectoras de nada, y más bien eso es pesado, ¿no? Tienes como 12 direcciones, bueno, tienes las administraciones zonales, y tienes como 12 instituciones adscritas, es una cosa rarísima. ¿No? ¿Y pero por qué, si tienes tanto, como 52 instituciones, áreas rectoras en su nivel, ¿por qué estamos tan mal? Entonces, lo primero que me he planteado es a cambiar el modelo de gestión. Vamos a cambiar ese modelo de gestión, desaparecer esas secretarías, hacer una redistribución adecuada en las administraciones zonales, desconcentración, descentralización, ¿para qué? Porque el gobierno municipal para mí es el gobierno de lo cotidiano. ¿Del día a día? Es el día a día, es una, lo que yo sé decir, es una tienda que no se cierra nunca. No, tú sales de la casa y ahí está, porque necesitas todo así, rápido, rápido. Entonces, tienes que acercar los servicios, y acercar los servicios es con las administraciones zonales, competencias, presupuesto y tal. Entonces, primerito eso. Segundo, el segundo tema es los directivos que van a estar a la cabeza. A ver, permíteme que te corte. El cambiar de la estructura del municipio, o sea, el cambiar del modelo de gestión es hacerle funcionar de distinta forma. Claro, eso es. Perfecto. Hacerlo más ágil, más eficiente, descentralizado, desconcentrado. Más cercano a la gente. Menos jerarquía, menos verticalidad, más horizontalidad, participación ciudadana. Es que no, pues yo no me puedo declarar aquí heroína de nada. No, o sea, ahora más que nunca, las agendas hay que actualizarlas, pedir ayuda a los gremios, a la sociedad civil organizada, a todo mundo que tenga un planteamiento. Mira, hay agendas de mujeres, de animalistas, de ecologistas, de empresarios, de transportistas. Yo no puedo decir, yo ya tengo mi plan y se acabó. No, no, yo traigo soluciones de corto plazo mientras discutimos y actualizamos las agendas y hacemos un plan de ciudad entre toditos. Y este es el acuerdo social. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque yo no quiero ser una alcaldesa a la cual le chantaje a nadie, ni los concejales, ni nadie. ¿Y cómo logro eso? Justamente logrando un acuerdo social con la ciudadanía. Diciéndole a los ciudadanos, ahora o nunca, nos toca trabajar juntos. La corresponsabilidad para levantar de donde está Quito. Una sola persona, un equipo, no lo va a lograr. Claro, no, no lo va a lograr. Es difícil, muy difícil. Mira, Luisa, hay muchos cerebros que están por fuera, en las universidades, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que podrían aportar con sus conocimientos, con su preparación. Pero, y lo he escuchado de muchos de mis amigos que dicen, oye, me llamaron para esto de lo público. Pero no, yo no quiero ni meterme en lo público. Por tres razones. Qué miedo, la controlaría, qué feo. Fíjate lo que le pasó a la científica, a la linda guamán. Está por bien hacer, o sea, está con grillete en la casa, o sea, yo de lo público no quiero saber nada. Y se pierde muchísimo de ese. ¿Cómo les conquistarías de esas personas? Yo te digo, son tres razones por las cuales las personas brillantes que podrían aportar a esta ciudad no quieren. Uno es contraloría, ¿no? ¿Ya? 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 Y la otra, aunque pueda sonar así, así medio raro también, es una falta de compromiso con la ciudad. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la motivación comienza por ahí. Necesitamos colaboración. Claro. Necesitamos que cooperen y que se las jueguen. Pero hay algo que les aleja brutalmente y es la corrupción, Pablo. ¿La corrupción? Es la corrupción. Claro, porque ya una científica, un científico, un conocedor, un experto, lo que quiere es que el alcalde y su equipo garanticen tranquilidad para trabajar, ¿no? Yo digo, no se preocupen porque plata sí hay. Suelen decir, no se preocupen porque plata no hay. Yo digo, no, plata sí hay. Pero, ¿a dónde se va esa plata? Exacto. Entonces, si reorganizamos el municipio, si tenemos un equipo honesto, que es lo que le pediría, ¿no? Lo primerito, mira, yo sé decir, mira, la ética la construyes en la vida, la técnica lo aprendes en dos años, en un año, ¿sí? Claro. Por favor, no estoy minimizando a la gente que estudia seis, ocho años porque es correcto, pero la técnica se aprende pronto, ya, por último seis, ocho años. Claro. Pero a ser honesto, trabajador, responsable, eso es la vida entera, pues. Eso es cuna totalmente, eso, por supuesto. Entonces, necesitamos eso, primerito ese perfil. Y luego ya, no importa, yo te enseño, vamos haciendo, vamos juntos, ¿no? Correcto, claro. Si no sabes cómo hacer esto de los TDRs, de la parte pública. Aprendemos. Con los informes de la necesidad. Aprendemos. Aprendemos, exacto. Correcto. Entonces, ahora que estamos desempolvando los planes, porque es otra cosa que debes saber tú y la ciudadanía y tu hija, es que planes hay por doquier. Y súper bien hechos. ¿Ah, sí? Están guardados en el Instituto de la Ciudad, en la Secretaría, están guardados. O sea, por planificación no te preocupes. No te preocupes. Cualquier cantidad de planes. Ok. Y hecho por gente maravillosa, por fundaciones, por funcionarios, por exalcaldes. Tengan la bondad que planes ni historias. Ahorita lo que necesitamos son soluciones de corto plazo, actualización de planes y un solo plan con un acuerdo social con toda la gente. Dime a ver si alguien me va a chantajear cuando tengamos a la gente ahí defendiendo el plan hecho por todo el mundo. Claro, por supuesto, Lisa. Y aquí una pregunta, mira. Yo he visto como... Por acá mejor, creo. Por acá mejor, sí. Sí. Bueno, no sé por dónde quieres ir, pero si te vas por allá ya te estás alejando. Ya me voy. Ya nos vamos a muy, muy lejano. Estamos llegando a mi casa, te diré. Ah, pues pasamos por ahí, mira. Mira, el amor me llevó al valle. Sí. Pero mi casa es en la Villaflora. Vamos a pasar. Bueno, o sea, tratemos de... Es uno de los barrios que más amo de Quito, ¿verdad? No, sí es precioso. Yo viví cerca de 30 años aquí en los dos puentes de los condominios. ¡Pucha! Entonces, mira, yo lo veo como ciudadano y digo, llegan los votamos, ¿verdad? Llegan los candidatos a hacer la dignidad y dicen, Borrón, y cuéntame, o sea, todo lo anterior malo, todo lo que hicieron malo, yo tengo la última Coca-Cola del desierto, yo soy la luz en la oscuridad. Borrón, y cuéntame, ¿con qué te quedarías tú de las anteriores administraciones? Varias cosas, varias, varias, varias cosas. Como estuve tan vinculada al municipio, primero 20 años como dirigente social. 20 años en el municipio todos los santos días. Que se dice rápido, ¿no? Sí. Se dice rápido. Como dirigente social, 20 años. Y luego 10 años de concejala. Imagínate, entonces conocí el modo de, un poquito de paz, todo el modo de, de, de Maguad como alcalde, ¿no? Para mí fue chévere. Fue un cambio cultural importante y bueno en lo del trole. Por ejemplo, valoro mucho eso en el tema del transporte. Luego con Sevilla, todo el periodo de Moncayo. Entonces me conozco, pero de la A a la Z, las cosas para mí positivas y no tan positivas. Claro. Por ejemplo, ¿qué te digo? El modelo de gestión de Moncayo fue el extremo. Todo corporativizó. Eso no está bien porque entonces no tiene control, no tiene control y puedes hacer lo que quieras. Ya dejó de lado las empresas públicas. ¿Cuál fue el error de barrera? Todo hizo empresa pública. Entonces mira los extremos. Mi propuesta es el equilibrio, punto medio. La empresa pública garantiza los derechos de la gente, los que son de derecho universal, ¿ya? Pero no todo debe ser el municipio, pues. Y eso es entonces alianza público-privada y comunitaria además. Correcto. ¿No? Porque hay fundaciones, hay organizaciones sociales, hay cooperativas que les puedes dar obra pequeña, construcción de bordillos, aceras, mira cómo están las veredas hecho pedazos. Eso puede ser una cooperativa pequeña, construcciones, la construcción de una casa comunal, vivienda de interés social. Pero si hablas de grandes puentes y eso, bueno, ya requieres, es más grande. Exacto. Entonces es el punto medio. Eso, por ejemplo, aprendí mucho en el ejercicio mismo de ser dirigente social, ¿no? Cosas importantes, metodologías, esta que te decía de pasar de la autogestión a la cogestión, súper bueno. Voy a ponerle mucha, mucha, mucha fuerza al tema ambiental, mucha fuerza al tema cultural, mucho. Vamos a la cultura, ahora que me lo topas. Muchos de mis amigos, tengo varios amigos artistas, me dicen, ah, vas a estar con los candidatos. Digo, gracias a Dios. Entonces me dicen, mira, pregúntales esto, ¿cómo hacemos que esa Secretaría de Cultura no sea una simple organizadora de eventos, sino que sea, pues, realmente un eje para vivir cultura y arte en Quito? Maravilla, es melodía para mis oídos. Mira, de este lado, de la izquierda, este, por ejemplo, es la ribera recuperada del río, ¿no? El parque lineal, ¿no? El parque lineal que fue inspirado en nuestra organización. Ya. Acá abajo tienes las lavanderías que te digo. Un ratito te paras y las miras, otro rato que tengas tiempo y vas a ver, ahí están las lavanderías. Y es más, hay una piscina que el agua se llenaba con el agua de la quebrada. Es que estamos entrando también en mi barrio, Luisa. Aquí un día te digo cuando había los hilos aquí en la 5 de junio. Bueno, los hilos siguen, ahora han hecho ese centro comercial, pero los hilos siguen, ya está chévere, ya veremos qué hacemos ahí, pero claro, es como medio la historia nuestra, ¿no? Sí. Bien, bien, bien nuestro. A ver, volviendo al tema de la cultura. Eso. Mira, tenemos un gran reto. Yo le planteo a la ciudad pasar a una nueva era. ¿Ya? Sinceramente. Porque es locura, dicen, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Correcto. Ya, entonces ya no hay tal. No hay que repetirlo. Por favor. Exacto. Estamos locos, entonces pasemos a una nueva era. En el tema cultural, primero vayamos a la constitución. Ahí tienes los derechos culturales, lo que antes no había. Entonces los dirigentes barriales ya no solo te deben exigir agua, luz, alcantarillado, sino también acceso a la cultura. Ya. Eso debe estar en la canasta básica. Qué pleno. Y además, si vas por todo Quito, en todo lado hay fiestas, hay tradiciones. Aquí mismo en el Centro Histórico, en Semana Santa, el Jesús del Gran Poder es bestial. La música sacra, la gastronomía, la afanesca. Pero ándate más a Guamaní. Estamos llenos de migrantes de la provincia de Bolívar. Son los carnavales de Iguaranda que no tienes idea. Fabuloso, ya. 20 mil, 30 mil gentes juntas en el rocío de Guamaní. Ya. Es una locura. Si vas a Pomazca y la zona de Calderón, la zona de... Inclusive de la Kennedy. Te vas a encontrar con los aruchicos de San Pedro, de Cayambe. Ya. No, entonces hay mucha, mucha potencia porque Quito ya es una ciudad, ya es una ciudad intercultural. Claro. Es el, yo digo, es el crisol de la patria, por favor. Esto de que los quiteños de bien, vean, unos sean malitos. Quiqueños de bien, yo no sé quién. Todos. 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 Y la riqueza está en la diversidad, pues. Por supuesto. Y por eso es la capital, ¿no? Entonces, primero eso, el acceso al, al, al derecho a la, a la cultura. Segundo, el evento, el evento debería ser el final de un proceso de algo. Claro. No el evento por el evento. Ajá. No, entonces, primero que ya no va a verse a secretarías, como sabes. Ya. Vamos a eliminar las secretarías. Claro. Segundo, claro, mi compromiso es mantener, revitalizar el, el, el patrimonio más grande de América Latina. No en vano nos declararon patrimonio de la humanidad en el 78. Es una maravilla. Pero te digo algo, Pablo. No, no podemos solamente mantener bella a la catedral, bello ahí al, al, al centro histórico. No. Tenemos que acompañar de lo que hay dentro de la catedral de San Francisco. Es decir, las culturas, las tradiciones, la gente. Aquí vino un turista. ¿Qué tal si hacemos una cervecería con, con la receta de los? De los franciscanos en San Francisco. Por favor, en San Francisco. Cerveza artesanal. Y se puede. Claro, que el Paquito Godoy. En la universidad tenemos ahí una planta chiquita de cerveza, fíjate. Fíjate tú, que el Paquito Godoy siga tocando los pianos de las iglesias y con los coros de música sacra. No. Pero así, pa' que vengan los, los, los turistas. Estos son mis bloques, fíjate, los dominios patria, claro. Y el boli acá al frente era maravilloso. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. A ver, Luisa, no, no quiero que se me escape. Dime, dime. ¿Por qué Quito tiene un Quito turismo y Guayaquil no tiene un Guayaquil turismo? A veces yo he sentido, y aquí ya te voy a atar una pregunta como entendedor. San envidia. Que el Quito turismo es como más chuta entidad de control antes que promoción. Imagínate, todo mismo es así. Sí. Por eso de nuevo cambio de chief. Sí. Ahora tenemos que plantear y vamos nosotros a plantear todo a partir de incentivos. Ya. Los restaurantes que contraten o dejen cantar a nuestros artistas música en vivo van a tener ahí una recompensa. Ay, qué pleno. ¿Qué te parece? Genial. Lindísimo, ¿verdad? Nuestras escuelas municipales que van a mejorar en su, en su educación, en su calidad de educación, van a tener profesores de arte. Ya. Y mira, los barrios de Quito, todos casi tienen una cancha de fútbol. Yo digo, si todos los barrios tienen una cancha de fútbol, ahora todos los barrios deben tener y van a tener un centro de desarrollo cultural. Pleno. ¿Para qué? Para ofertar el uso del tiempo libre a nuestros jóvenes. A alejar de las drogas. Mira lo que hizo Medellín, por favor, es un vecinito que está al lado. Y nos da grandes lecciones de cómo terminó la violencia en Medellín solo a través del acceso a la cultura. Qué maravilloso. Los guaguas pueden ir a cantar, a jugar, a bailar, a hacer grupos de danza, a tocar guitarra. Nuestros viejitos ahí a enseñar a repungar, digo yo, las empanadas, yo hasta ahora no aprendo. Ya. No, pero mi papá es músico. Él en el sesenta y piquito con un amigo, él tocaba la guitarra y el otro el teclado y les puso a bailar a todas las señoras. ¿Qué pasa? Eso tenemos que hacer en los barrios. Eso es lo que hay que hacer. Entonces trabajo para los trabajadores de la cultura va a haber un montón. Y luego vamos a potenciar investigación en nuestras parroquias rurales, que hay tanta historia, la yumbada. Claro. Sí o no, en cada una de las parroquias. Por supuesto. Un producto gastronómico. Cuando te digo Guayabamba, ¿qué se te viene? Locros. Ay. Aguacate. Y eso es cultura. Chirimoya. Claro. Nuestra parte gastronómica, por supuesto. Claro. Cuando te digo, cuando te digo la merced, ¿qué se te ocurre? Ah, la merced, piscinas. No es cierto, aguas termales. Aguas termales. Y eso también vamos a hacer. Queremos llevar orquestas a las piscinas municipales, orquestas en vivo. Qué pasada. Apoyo a los emprendedores, Luis, además de lo que me mencionaste. ¿Cómo hacemos para que, y te digo esto ya por experiencia propia? Esa discrecionalidad de los funcionarios para dar LUAE es tremenda. Yo monté un pequeño emprendimiento el año pasado. Llegó el funcionario de LUAE, apagó la camarita y me dijo, vea, me voy a ayudar. ¿Cómo que me vas a ayudar? Pero es... Y no nos dio. Ya me imagino. No nos dio porque con mis socios dijimos, plata, no le vamos a dar ni un centavo. No, no hay por qué. Bajamos un rato acá al centro. Como quieras. Sí. Sí, yo estoy contenta. Perfecto. Tenemos creo un poquito. Sí, tenemos, tenemos unos minutos más para ver llegar hasta el Boulevard 24. Chévere. Entonces, mira, y qué, o sea, y es horrible porque a una casa de distancia tenemos un negocio idéntico al nuestro, que ya tiene la LUAE y no tiene lo que nos pedían a nosotros. Qué raro, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? No, es que por aquí. ¿Tú eres quiteño, Pablo? Yo soy quiteño. ¿Dónde los dos puentes? Como te contaba. Ah, ya, ya, naciste ahí. Claro, o sea, bueno, fue el, o sea, nací en la. Bueno, fuiste creado en los dos puentes y naciste. En la clínica, en esta clínica San Gabriel. Ya, ya, ya. Pero como mi padre era residente de obra de los condominios. Ah. Pago, o sea, pan, de una sola. De una. Tal cual. Entonces, digo, qué horrible esto de la discrecionalidad. Fatal, o sea, a unos iguales que le das plata así, y nosotros quedamos. No tenemos problema los emprendedores en cumplir, si me dices 50 requisitos, los cumplo, pero que todos los cumplan. Ya, déjame, déjame contarte, tenemos unas ideas fantásticas que son soluciones inmediatas. Ya. A ver, primero, cuando fui concejala, creé lo que se llama la ordenanza de fomento de la economía popular y solidaria. ¿Para qué sirve esta ordenanza? Esa ordenanza dice que el 10% de todo el presupuesto de contratación pública al municipio debe estar direccionado para contratar al sector. Vale. Ya. Entonces, un montón de asociaciones, un montón de cooperativas, un montón de empresas pequeñas que puedan venderle, venderle servicios, productos al municipio. Ya. Desde wipes hasta repuestos de, de, del trolebus y software. Ok. Ok. Ya, 10%. Estamos hablando de 60 millones anuales. Se dice rapidísimo, ¿no? Ajá. Imagínate, es importantísimo, es súper bueno. Ya. Esa es una primera fuente que nos va a permitir reactivar la economía. Ya. Full. Ya. Entonces, hay un montón. Además de que tomar en cuenta que, que el Ecuador mismo no es que es una gran economía, es pequeña. Y Quito más vive de la microeconomía, pequeña empresa, mediana empresa, economía popular y solidaria. Segunda fuente, la basura. Ya. Tú me hablabas de Linga. Sí, sí. Mira, ahí hay unos escándalos que los concejales mismos los, los crean. Yo no los creo nada. Ay, ya, los decidí, es que sí, que no, que no sé cuánto. Y como para qué. A ver si les resulta el negocio de sus amigos. Para ver si logran contratar a la empresa del Pana para que trate el exilio. Exactamente. ¿Cuándo puede hacer el municipio? Mira, mira, acá, ahí, ahí en la Venezuela. Ajá. Quiero contarte que fui la, 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 que tuvo la iniciativa de crear el Parque Benítez Valencia, la Plaza Benítez Valencia. En dúo, claro. Sí, plantee la, la declaratoria de patrimonio a su obra. Ya. Más de 700 canciones entregadas a la ciudad. Qué maravilla. Lindo quito de mi vida, panecillo querido, etc. Patrimonio intangible. Porque ese es el tema también. Nosotros vemos solo lo tangible y qué pasa a lo intangible. Esa es la, la cultura, la estanza, la tradición, los cantos. Eso que va pasando de boca en boca, que el abuelo le cuenta el libro. Las leyendas. Exacto. Las tradiciones, claro. Todo eso hicimos esa declaratoria. Eso hizo Luis Abandonado en ese tiempo. Y volviendo al tema económico, la segunda cosa es la basura. Sí, vamos a cerrar esa planta. Claro que hay que cerrar, pues. Ya. Pero para siempre y no hay, vamos a abrir otra. Hacerle funcionar bien o hacer una. No, no, lo que vamos a hacer es una, una, una planta de procesamiento de, de basura. Ya. Y ahí es, de nuevo, transformación cultural. Vamos a clasificar la basura. Por favor. Por favor, por favor, porque quito, sí o no. Por favor, quito, sí o no. Quiquemos de basura. Eso, yo ya lo hago. En una bolsita pongo todo lo orgánico y acá el resto. Pero todavía nos falta un poquito más. Gracias, Luisa Quémaren. Yo hago lo mismo en casa. A pie de vered. Sí, a pie de vered. Porque mira, nosotros generamos mucha, mucha basura, ¿no? Muchísima basura, pero es basura de mala calidad. Porque está mezclado todo. Porque está mezclado. Entonces, no te sirve. Exactamente. Y también para nuestros recicladores, horrible. Yo no quisiera meter la mano y encontrarme con todo ahí, pues. No, imagínate. Hay que dignificar, ¿verdad? Que son parte de la cadena. Entonces, esa es una fuente también de ingresos para el municipio. Perfecto. Las plantas de tratamiento que hayan que hacer, que se haya que construir. Eso, alianza público-privada. Correcto. ¿Sí? Y toda la ciudadanía, pero se necesita colaboración. Llega, Luisa, la alcaldía y al otro día estamos clasificando basura. Qué maravilla, Luisa. O sea, es que para mí, que lo veo desde la parte técnica, estas cosas. Digo, qué lindo. Igual en ciencias y la vida cotidiana, señores, por Dios. Ustedes clasifiquen. Sí. Orgánico en un lado, inorgánico en el otro. Ajá. No es una pregunta. Y esto es bien aquí medio. Realmente, Quito está por inaugurar un metro. Estamos, o sea, tenemos que construir un sistema de metro. ¿Lo vamos a inaugurar? ¿Sí les has escuchado a los alcaldes que dicen, yo lo dejo en el 99.9? Pero eso ya. Y falta el 1% hace rato, ¿no? Sí, hace rato, desde el 2017 creo que están así. Desde esta tribuna de Pablo, quiero decirle al señor Guarderas, deje como está. Deje como está. Porque lo que ha pasado de alcalde a alcalde, de nuevo, es su agenda política. Es decir, yo lo inauguré. Han cogido al metro como trofeo y nos han afectado tanto a la ciudad. Es tremendo. Déjale ahí, no sea malito. Mira, ¿por qué se cayó la última licitación? Parece que les faltó algún acuerdo. Qué locura. No, yo sí llego a decir eso. Sí, 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 sí. Es que, o sea, yo en mi poco entender de compras públicas, digo, ¿cómo no van a caer en cuenta que les faltaba un puntito en la lista? Por favor, qué raro, ¿no? Uy, injusto. Qué raro. Uy, qué raro. Y verás que son entre 15 y 20 millones. A mí ya me hace pensar súper mal. Exactamente. Hablando del metro, el metro nos tiene que ayudar a reorganizar todo el sistema de movilidad, que además repotenciar bicicletas. Hay que hacer una reingeniería completa por donde ahora caminan las bicicletas. No en todos los lugares son adecuados, ¿no? Tenemos que ir hacia esa movilidad sostenible. Correcto. Súper, súper chévere. Mira, nosotros hicimos la primera ciclovía en el año 2003 con esta Fundación Ciclópolis. No sé si recuerdas. No me suena mucho. Sí, Ciclópolis. O será que tengo ya la memoria, ya me falla. Y me crucé en bicicleta desde Quitumbe, que es donde yo vivía, hasta la Carolina. Ok. Pero para que no se te rompa el corazón con la trepada aquí de Santo Domingo, te vas para el 5 de junio. Claro. Sales a la Venezuela, cruzas la Alameda, el ejido, y estás en la Carolina. Así de simple. Claro. Entonces, hay que volver a revisar esas vías, ¿no? Ok. Sí, porque no es la solución, ¿no es cierto?, para todo el tráfico en superficie, el metro. No, no es la solución. Y claro, hay que hablar con los transportistas que dan el servicio público, dejar de chantajearles y también de aprovecharse porque se han sufrido, también te diré. Sí, con estos acuerdos políticos que no les cumplen y tal, servicios de calidad para dejar de usar el auto particular y tal. Y también pienso... Sí, porque hay que sacar carros de la calle, ¿no? O sea, si queremos bajar el tráfico en Quito, que es caótico a ratos, Luisa, necesitamos sacar autos de las calles. Y eso es, claro, servicio de transporte público de calidad, ¿no? Nos tocará ahí llegar a unos acuerdos reales del costo, el sistema de recaudo. Mira, la revisión técnica, que es una idea mía, fabulosa. ¿Por qué tenemos solo una revisión técnica cuando podemos tener varias mecánicas autorizadas? ¿No te has preguntado? O sea... ¿Legocio de quién es? De los dueños, o sea, perdóname, de los dueños, ¿un dueño? Hay uno solo, pues, la revisión técnica es una sola mecánica autorizada. Claro, grandota, ¿no es cierto? Y con varios sucursales. Y yo te pregunto, ¿por qué no podemos autorizar a más? No me digas, o sea, es un solo dueño, ¿eh? Sí, es con una sola. Entonces, claro, fíjate. Yo pensé que eran varios actores y que les llamaron a... No, no. Recién hubo un montón de gente quejándose malamente, ¿no? Claro. De la demora de los turnos. Yo ya pasé y no tengo el sticker, fíjate. Me dijeron, ya le veremos a Don Wayne para que venga a retirar. Pues nosotros vamos a autorizar a varias que obviamente cumplan con los estándares, lógicamente. Claro. Pero para que no tengas que estar perdiendo el tiempo ni tal, sino vayas con tranquilidad y digas, bueno, esta es una mecánica autorizada y me puedes certificar. Por supuesto. Todos, todos estamos. Démosle aquí la vuelta en el querido San Roque. Bueno, y una tercera cosa que te quería comentar respecto de la reactivación económica. Fíjate que un estudio nos dice que aproximadamente el 4% de la pequeña empresa, la mediana empresa, accede a un crédito bancario. ¿El 4%? Sí, el 4%. Luego el otro 44% hace retos así un poco, en cooperativas, apoyos familiares y cosas así. Sí, y el 51% es el chulco. Guau. Y eso es gravísimo. Eso es un desangre para las personas. Ay, pero es que lo dijiste clarísimo, es un desangre. Es un desangre. Yo que estoy ya con los números del emprendimiento en la cabeza, Luisa. Sí, entonces nunca sales de la pobreza. Claro. Porque trabajas para otros. Claro, porque es criminal. Es criminal. Porque el dinero no te permite... Si lo del banco mismo ya te da terror. Un 14%, un 13% del costo del dinero es bastante duro. Entonces nosotros vamos a crear una banca de segundo piso que se llama caja de fomento productivo. Ya. ¿Pero por qué de segundo piso? Eso sí está en competencia municipal, sí. Sí, y ¿por qué no un banco? Es una banca de segundo piso, es una caja de fomento. ¿Por qué? Porque hacer un banco es carísimo. La infraestructura, el personal, hasta que armes todo, hasta que te aprueben, es de locos. Nosotros en seis meses tenemos la caja. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través. Siendo banca de segundo piso, vamos a utilizar toda la infraestructura instalada ya de las cooperativas de ahorro y crédito. Oh, mira. Pero ¿quién pone la política crediticia? El municipio. El municipio. Para que accedas a créditos con el 4%. Eso sí está innovador total, Luisa, la verdad. A mí me encanta. Me encanta. Y vas a tener puntajes si te asocias. Si no estás solito y te asocias, tienes un socio, dos, tres, vas a tener un punto más. Y me vas a preguntar, ¿y la garantía, Luisa, cómo le hago? Claro. Porque son créditos de hasta 100 mil dólares. Sí, porque suena bonito, claro. ¿Y cómo te justifico que tengo para cubrir esos 100 mil dólares? Es la garantía, pues el municipio va a ser tu socio, Pablo. No me digas. Entonces, si te va mal, me quedo con todo lo que tuviste. Ya, si compraste, lo que sea, autos, tecnología, lo que sea, ya. Y eso lo ponemos a reactivar para que en otro momento otra persona lo haga. Entonces, claro, me dicen, pero Luisa, a ver, puedes estar recibiendo un cementerio de empresas. Yo digo... Que no recuperes nunca la cartera. Pero eso es falso, porque, mira, me arriesgo a plantear este programa porque es peor no hacer nada. Ya, quedarte indolente, ¿no? No puede ser. Y si me doy cuenta que lo que más sufre la gente para emprender es el crédito, pues voy a poner una caja de fomento donde me voy a asociar para darle seguridad y garantía y sobre todo tranquilidad. Oye, qué pasada. Y nos falta una de las cosas muy interesantes de lo duro que estamos viviendo ahora en Quito, el tema seguridad, Luisa. Ya. De todo el pastel de seguridad, llamémosle así, ¿cuánta competencia tiene el municipio y cómo podríamos, cómo se podría aportar desde la alcaldía a vivir en una ciudad más segura? Uno de los aspectos es el que estamos hablando. Tú sabes que la inseguridad crea también problemas más estructurales como es la falta de trabajo, ¿verdad? Correcto. Ya, entonces por eso queremos fomentar miles de empresas, pero de verdad, miles. Entonces, ya te, acuérdate que ya te dije cómo vamos a lograr apoyar a la economía solidaria, ¿no? Correcto. Con la contratación directa. Sí, sí. Pero ahora queremos, no queremos el programa Tu Primer Empleo, sino el programa se llama Tu Primer Empresa. Ah, mira. ¿Sí? Es otro, el premio de chip que me decías. Es otra cosa. Exacto. Entonces, para que Pablo no venga, Luisa, dame un empleo. No, sino, Luisa, ayúdame a generar una empresa para generar empleo, no solo el mío, sino de mucha otra gente. Ajá. Se va a convertir en el gran instituto de acompañamiento de creación de empresas. ¿Cuál emprendedor? Todo el proceso, porque olvídate, el crédito es un aspecto importante, pero no es el único. Tú sabes. Formación. Claro, formación, capacitación en competencias, acompañamiento en el tema de comercialización, el marketing. Entonces, es el proceso. La parte financiera. La parte financiera, la administración. Cómo manejarte con tu RIMPE. Exacto. Entonces, eso tiene que ser con Quito. Fíjate que ahí la Universidad Central, yo coordino un proyecto que se llama Yo Emprende. Formación gratuita para las personas que quieren montar sus negocios. Formación gratuita. Ya, ahora mándales acá, la alcaldesa tiene un programa fabuloso que les vamos a apoyar, porque además tenemos que darles un par de años de gracia, que no pagues el crédito. Claro. Porque tienes que implementar, empezar a vender, colocar tu producto. Si no tienes ese tiempo, tranquilidad, ¿cómo lo haces? Por supuesto. Y después ya empiezas a pagar. Por supuesto. ¿De dónde va a salir la plata? Las multilaterales. Hay bancos internacionales que les interesa mucho aportar para generar trabajo. Hay inclusive fondos no reembolsables. Ya. O sea, por eso te digo, plata sí hay. Plata sí hay. Hay que saber la gestión. Exacto. Y tener ideas y hacer las cosas, ¿no? Entonces, ese es un primer tema para el tema de la... Hola. Para el tema de la inseguridad. Ya. Ya. Pero el otro, tú cuando me hablas de cultura, yo te digo, el eventismo, eso tiene que quedar ahí como el último, la última cosa. Pero lo que no se ha entendido es que a la cultura también se la gestiona, pues. Así como tú tienes un administrador de salud, tienes un administrador educativo, tenemos que tener gestores culturales que gestionen los aspectos administrativos y los procesos en una ciudad. ¿Quién maneja el sistema de teatros? ¿Quién maneja el sistema justamente de todo lo que puede ser una presentación de un artista? Porque uno cree que vas y canta y ya está. Mentira. Antes de eso hay un proceso. Exacto. Tienes que repasar, encontrarte con los músicos, ir al estudio, un sinnúmero de cosas. Atrás de eso también hay producción. Y el proceso de pago a los artistas, porque a veces todo sucede y no les termina pagando por las famosas compras públicas que se demoran y tal. Y ya molesta también que los artistas se salten quito, porque se van solo a Buenos Aires, a Chile y tal, y no llegan al Ecuador, porque también es súper engorroso los trámites, porque no tienes condiciones adecuadas. Y ahí, para la parte productiva, claro, nosotros vamos a hacer licencia expós, emprenda Pablito, siga, aquí está la norma, aleatoriamente si sale usted sorteado y veo que no ha cumplido ahí, sí, pero y si no, siga, siga adelante, siga, avance, avance. ¿Por qué te traje la cultura con el tema seguridad? Ah, dale. Ya, porque vas a disminuir generando trabajo. Pero si llevamos cultura a los barrios, a los chicos, cultura urbana. A las clasas, a las canchas de fútbol que decíamos antes. Entonces va a bajar el nivel de violencia y vas a volver a recuperar la alegría y lo que tanto sueño, volver a disfrutar la ciudad. Sí. ¿Cómo no subir a pie por el panecillo? Imagínate. Pues la bicicleta. O poner aquí también parte del ciclopaseo. Tengo un proyecto de eso para acá, pero no te voy a contar si no más lo veo. Bueno. Será en otro carpool, entonces. Sí, y finalmente el tema de seguridad. Hay que hacer todo lo que los demás candidatos dicen, ¿no? Ya que los botones de pánico que con el gobierno hay que pedir las platas, que sí, que no, que no sé, que está bien. Pero mi propuesta son tres. Generación de trabajo, convivencia comunitaria, hay que construir el tejido social. Yo digo, la solidaridad es la mejor arma para enfrentar la inseguridad. Barrios organizados. Ese ECU 911 de Quito tiene que funcionar. Claro. Con una ciudad que vaya a eso, la UPC, además de una ciudad inteligente, que esté conectada. No, entonces ya es otra cosa, ¿no? Ya es otra cosa, claro. Con estos centros culturales en los barrios. Y que no es inventarse el agua tibia, sino realmente gestionar lo que hay para que funcione. No, y verás, me van a decir, ay, pero usted, ¿cómo va a crear tantos centros culturales? Pero ¿y para qué tenemos tantas escuelas públicas? Hay que abrirlas. Ajá, claro. Y utilizar esas instalaciones si no hay mucho que hacer. Claro. Eso es. Luisa, estamos ya por finalizar esta agradable charla que he tenido contigo. La verdad me ha encantado, gracias. Y lo que he hecho aquí en el Carpool es el último minuto o dos minutos del tiempo que tú quieras para que solo tú nos cuentes aquí en el canal por qué deberíamos votar por ese abandonado por qué es la mejor opción para alcaldesa en el 2023. Porque le amo enormemente a esta ciudad, Pablo. Creo que como tú, como la mayoría, porque siendo una mujer del sector popular que vivió mucha carencia material, desde mis seis años hasta los 20 viví en el aula de una escuela, pero me negaba a decir que esa realidad es la única que existe. Yo no quiero naturalizar la pobreza. No quiero porque vengo de eso, porque sé lo que es tener hambre, tomar agua de tanquero, hacer deberes sin luz. Yo sé lo que es eso. Pero también sé lo que es salir de ahí, porque yo salí de ahí, transformé mi propia vida, mi comunidad y quiero hoy apoyar a transformar la ciudad, pero con todos, porque sola no puedo. Entonces, y además este Quito me acogió. Viví en el Centro Histórico, en el Comité del Pueblo, en la Ferroviaria, en la Villaflora, en Quitumbe. Ahora me bajo, me escapo al valle. Y es lindo, nuestro Quito es hermoso, nos tiene que doler y a mí me duele. Y entonces me pongo a pensar con el equipo y digo, ¿qué cosas más podemos plantear? Para volver a renovar la esperanza, para decir, sí se puede, es posible, todos juntos, pero colaborando, metiéndonos en la responsabilidad social. Además, mira, terminando esa polarización de los pobres y los ricos, el odio, no más, basta. Nos están aniquilando. Yo suelo decir, y eso vi en mis padres, ¿no? Pese a que ellos no nos podían dar todo lo material, pero como les veíamos siempre juntos, todo lo pudieron resolver, todo. Entonces yo digo, una ciudad unida, organizada, con claridad de hacia dónde va, con un liderazgo claro. Pero, entonces cualquier adversidad pasa, la vamos a superar. Sueño, y creo que ese es mi mayor anhelo, y creo que por eso deben votar por Luisa, porque yo sueño en volver a disfrutar la ciudad. Es que es eso, disfrutar la ciudad. Caminar en paz, que nuestros guaguas salgan a los parques, sigan jugando hasta que les dé la gana. Antes a ti y a mí nos llamaban, ya entren a la casa. Entren a la casa, por Dios claro. Ahora es, no salgan de la casa. Exacto, qué peligro es eso. Por favor, no más. ¿Qué niños, qué adolescentes estamos haciendo? Quiero ver a los adolescentes bailando las germés. Volando cometas. Volando cometas. Cogiendo los sexes, claro. Sí. No, y que nuestra juventud y el 24-7, yo voy a promover el transporte las 24 horas, en zonas turísticas, en zonas comerciales. Correcto, los gozos nocturnes. Así tiene que ser. Entonces, y además creo que Quito ya merece una mujer por primera vez. Hagamos historia, ¿no? Sí, hagamos historia. Y nuestra generación tiene la responsabilidad histórica de decir que habemos políticos decentes y honestos y que la política es para servir, no para servirse. La política es para servir. Sí, entonces creo que Luisa, siendo un testimonio modesto de la vida, pero que yo ahora me siento realizada, contenta, feliz, creo que podemos toda esta experiencia, todo este amor ponerla al servicio de la ciudad. Además, no quiero ser presidenciable. Puede estar ahí, 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 todos los santos días, trabajando en la ciudad, conversando mucho con la gente. La gente también sabe resolver sus propios problemas. Solo hay que oírle y darle la mano. Correcto. No hay condiciones, si no se trata de emplear a más empleados, ¿no? Sino de generar más empresa, más posibilidades, llegar con el crédito, hacer ágiles los trámites, facilitarle la vida, que la gente no sufra. Que la cosa funcione. Que la cosa funcione. Cero corrupción. Cero corrupción. ¿Para qué? Exacto. No, no hay cosa más rica que dormir así a piernas sueltas ahí con tu pareja. En tranquilidad, ¿verdad? En tranquilidad, absoluta. Sin deberle un centavo a nadie. Y absolutamente a nadie, ¿no? Correcto, Luisa. Ojalá Quito esté preparado para que le gobierne a una mujer. Y del sector popular. Pensemos que sí. Así, ¿no? Confiemos que sí, correcto. Exactamente. Quiero agradecerte, Luisa, por tu tiempo. Gracias también. Y por acompañarnos aquí en Ciencia en la Vida de la Cotidiana. Ha sido espectacular escucharte con estas lindas propuestas para la ciudad. Mira, y justo hoy me estás... Mira, una hora con nosotros. Estamos, ¿ve? Perfecto. Perfecto. Justo hoy me estás llevando al punto donde yo voy a lanzar mi campaña oficial. Ok. Estamos subiendo al panecillo a hacer lo que tú dijiste. Y me encantó oírte, Pablo. Vamos a hacer volar cometas hoy. Es que yo... El símbolo de mi campaña es la cometa. Sí. Sí, me hubieras dicho otra vez a la mía. Con mi hija volamos cometas en agosto, septiembre. Y le he enseñado a hacer cometas porque yo aprendí a hacer cometas con mi padre cogiendo los sixes de en Bellavista. De la quebrada. De la quebrada, exactamente. Subíamos ahí. Sí. Y quien cae. Y incluso participé en un concurso de cometas del municipio de esos años. Uy, Luisa, no tienes idea. Y lo que dices, entonces, ¿qué simboliza para Luisa la cometa? Primero, la identidad quiteña. ¿Sí? Sí. Porque necesitamos también recuperar esa identidad quiteña, fortalecerla. Segundo, es trabajo en equipo. No haces solo la cometa. No, claro. Haces con tus amigos o tu papá y tu familia. Creo que hasta aquí llegamos y me toca subir a pie. Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ya no hay paso porque le están interviniendo, están arreglando. Pero déjame ver si entramos un poco más, ¿no? Veamos. Bueno, veamos. Hasta que nos digan, ¡ay, no puede! ¡Ya, se acabó! Lo tercero que simboliza la cometa es justo ese mensaje al cielo, ¿no? Y además que no hay cielo como el de Quito. No hay cielo como el de Quito, exactamente. Sí. El que te permite volar. Volar, así con tus sueños. Llevar los sueños hasta arriba. Tus ilusiones. Las ilusiones colectivas de tus amigos. Por supuesto, de la familia, de tus hijos. Sí, sí. Así que ese es el símbolo de mi campaña. ¿Dónde va a ser lo tuyo? En la parte de atrás. En la parte de atrásito. Ah, entonces. Sí, no te preocupes. Yo camino. No hay problema. No hay peligro. Sí, porque por aquí ya creo que me voy a besar nada más. Entonces, bajo y te dejo acá porque hay unas graditas que suben. ¿Es por aquí así rectito o ya? Ahí es. Ah, entonces por detrás del pins. ¿Será? No, no, no. O sea, puedes dejar el carro aquí con tranquilidad. Ahí pegadito si me quieres acompañar. Claro, te acompaño, te acompaño. Chévere. ¿Y es acá atrás? Por supuesto. Y la canción dice, y cuando yo muera del agujerito del cielo, verle a Miquito. Benítez Valencia. Qué lindo es, Miquito. Agradecimiento público a Luisa Maldonado. Gracias, Luisa, por tu tiempo, por tu buena onda, la buena vibra, y por haber aceptado la invitación para acompañarnos aquí en el Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana. Qué gusto poder conocerte y, por sobre todo, escuchar las propuestas que tienes para Quito en esta candidatura para nuestras elecciones de febrero del 2023. Qué importante es esto de Escuchemos para Decidir. Así que nuevamente, gracias, Luisa, que todo vaya de lo mejor. Y pues gracias a todas las personas que nos siguen aquí en el canal de Ciencia en la Vida Cotidiana. Esto ha sido un nuevo Carpool para Ciencia en la Vida Cotidiana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.